¡Suscríbete al canal! 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 El 20% de la realidad. Es decir, que la mayor cantidad de contagios están en la comunidad invisiblemente, no los estamos viendo, no sabemos que ahí están. Entonces, ahorita que la situación es tan grave, hay que recordar que ahorita, bueno, o sea, dentro de muy poco vamos a llegar a 60 mil depulsiones por COVID-19, lo cual, pues, es una tragedia enorme, ¿no? Es una gran, gran tragedia nacional. ¿Qué podemos hacer nosotros como población? Pues, lo que podemos hacer es ayudar con el asunto del cubrebocas, ¿ok? Ayudar, esto ayuda, uno, si yo estuviera infectado, y no lo sé, porque no tengo una prueba, porque no tengo síntomas, el hecho de que yo deje aquí todas mis partículas dentro del cubrebocas, esto ayuda a no infectar a otros. Pero ahora dicen, ¿y el que recibe qué? Se decía, no, no, el que recibe lo recibe todo, con cubrebocas o sin cubrebocas, y hoy sabemos que eso no es cierto. El que recibe también tiene una cierta protección. Ningún cubrebocas es 100% efectivo, esto es, sin duda, ninguno es 100% efectivo. Pero es mucho mejor, es mucho mejor traer, aunque sea un paliacate, como alguna vez me has mencionado, que no traer nada, Loro. Así es, es decir, de preferencia no, de preferencia no se pongan un paliacate, de preferencia consígase un buen cubrebocas de tela, un cubrebocas quirúrgico, un cubrebocas N95, es decir, elijan el cubrebocas que crean que les es más cómodo, que esté más al alcance de ustedes, de lo que les gusta, de sus preferencias, qué sé yo, de su economía, ¿no? También, desde luego. Y úselo siempre. De preferencia no ponerse una mascada o un paliacate, porque la protección es muy poca, pero sin duda es más que estar simplemente con la cara destapada. Es decir, si no tuviésemos opción, si no tuviésemos un cubrebocas a la mano, ¿es preferible ponerse un paliacate o alguna mascada que nada, verdad, Loro? Sí, absolutamente, es preferible. Claro, mucho de esto pasará a través de un paliacate, hay muchas de estas gotas muy pequeñitas que sí se están pasando a través de un paliacate, por ejemplo, ¿no? Pero no todas, hay muchas de las gotas más grandes que se quedan atoradas ahí, que no salen, y tampoco se reciben todas, ¿no? O sea, entonces, lo que sea, cualquier tipo de protección, vamos a decir, nariz y boca, ¿sí? Y ojos también, ¿eh? Unos lentes, una careta, lo que ustedes prefieran, unos gogles. Hay gente que se pone gogles y careta y cubrebocas y todo, y esas personas, pues, hay que aplaudirles, porque qué bueno que sean tan precavidos y que se cuiden tanto de la infección. Esa tal vez es la gente que va, que tiene la mayor posibilidad de sobrevivir a esta tragedia tan grande que estamos viviendo. Pero sí, hay que exhortar a la población a ponerse, si no tienen cubrebocas a la mano, tome una mascada, tome un paleacate, tome algo, pero tápese, sí, claro, cúbrase nariz y boca, es muy, muy importante. Lori, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes quiero dejar sobre la mesa lo siguiente. La explicación que has dado es muy sencilla, que yo agradezco, es muy exacta, muy puntual, y además avalada no solo por tu persona y tu experiencia, tu expertise y tus conocimientos, sino por tantos científicos en el mundo, bueno, nuestro premio Nobel y demás, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Es decir, no hay duda de que funciona el cubrebocas. Dejo esta pregunta sobre la mesa. Si es así, en todo caso, ¿por qué hay gente que no lo usa, por un lado? Pero ¿por qué hay gobiernos o hay gobernantes que no lo usan, que difieren de esto que acabas de decir, que suena de verdad tan sencillo, tan elemental, tan lógico, tan obvio? Pero a pesar de todo, a pesar de ello, pues hay presidentes, y creo que sabemos de quiénes se trata, que niegan que haya una razón científica para usarlo, o cualquier otra razón o circunstancia. Pero vamos a hacer una pausa, Lori, si te parece, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de la pandemia y el cubrebocas. Arriba, ni arriba, ni abajo. Tony Aguirre en medio del medio. Pausa. Regresamos. No le cambien. Soy Susana a distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes. Esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre en medio del medio. Gracias por seguir en sintonía con esta emisión, con este programa. Y quiero agradecer una vez más a la doctora Lorian Jiménez, ya sabe usted, una experta de Harvard y de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está arrojando luz sobre el uso del cubrebocas. Lori, dejé sobre la mesa el planteamiento. ¿Por qué si hay tanta evidencia científica? ¿Por qué si con notados expertos, como tú y como muchos otros, han dicho que su uso es eficaz, eficientísimo para evitar el contagio del coronavirus? Luz, ¿por qué hay mucha gente que lo sigue negando? Y sobre todo porque hay presidentes en el mundo, el mismo presidente de México negándolo. Bueno, creo que son dos fenómenos, de las personas que lo niegan y los políticos que lo niegan. Por parte de las autoridades no es un problema de ignorancia ni de falta de información. Por parte de las autoridades es una irresponsabilidad. No se le puede llamar de otra manera porque ellos tienen la información. Bueno, o sea, le pagan a un mundanal de personas para que los informen todos los días, ¿no? Entonces, pues ellos saben, ellos tienen esa información. El hecho de que existan reuniones en un gabinete de Estado, ¿no?, de gobierno, en donde solamente dos personas tienen, en una reunión de 25 personas, en un cuarto cerrado, solamente dos personas portan el cubrebocas y los demás no. El hecho de que se pueda andar entre la gente sin cubrebocas como si nada y esto viene del líder de una nación, pues es algo sumamente nocivo porque se da un mensaje contradictorio y sobre todo es que se da un mensaje que es contraproducente al esfuerzo de control. Lo que más querríamos ahorita es que la pandemia se controlara, que dejara de haber enfermos, que dejara de morir la gente y que entre más pronto lo hagamos, es que hay que saber que entre más pronto lo hagamos, más pronto podremos retornar a una vida si bien no volverá a ser nunca una vida completamente normal, como comprendimos la normalidad antes de la pandemia. ¿Por qué, Lori? ¿Por qué no volverá a ser una vida normal? Bueno, no hasta que venga una vacuna o una cura, que en donde ya no necesitemos tener precaución así. En otras épocas esto ha ocurrido también, se tenía mucho miedo de la polio, de la sífilis, de la viruela, de muchas enfermedades que causaron devastación. Y en un momento pues llegaron las vacunas o llegaron las curas y pues francamente la gente ya no se preocupa más, o sea, se sabe que por ahí hay polio, o sea, y bueno, sí, hay casos de polio en el mundo todavía, pero prácticamente es una enfermedad extinta, y ya no andamos por el mundo preocupados de cuándo nos da polio, porque prácticamente todos fuimos vacunados desde que nacimos y entonces tenemos protección. Lo mismo eventualmente pasará con COVID-19, eventualmente, pero ahorita en lo que eso sucede, la vida no puede volver a ser normal porque siempre estaremos en riesgo de volver a infectarnos. Sabemos muy poco sobre la inmunidad que se adquiere con la infección del virus SARS-CoV-2. Se sabe que las personas sí levantan una respuesta inmunológica durante la infección y en un periodo después de la infección. Pero también ahorita ya hay muchas evidencias de que la gente está perdiendo la inmunidad, por lo menos la inmunidad que se le llama humoral, humoral, que es la inmunidad basada en la producción de anticuerpos. Que se está perdiendo esta inmunidad después de 45 o 60 días de la infección. Esto pues deja a la gente con la posibilidad de reinfecciones. Tal vez sabemos que hay otro brazo del sistema inmune que nos puede proteger vía lo que se conoce como el sistema inmunológico celular, que son las células linfocitos T, principalmente, quienes parece que nos confieren alguna protección. Pero falta mucho por estudiar esto, falta mucho por entender. Y la vacuna no vendrá pronto, contrario a lo que dijeron los rusos esta mañana. La vacuna, una vacuna que en México podamos tener a disposición de la población, a disposición amplia de la población, no vendrá, y no se engañen, no vendrá, antes, si acaso, si acaso, vendrá alrededor de estas fechas el año próximo. Entonces, mientras tenemos un gran trabajo que hacer y ese trabajo se llama sobrevivir, sobrevivir, o sea, no se infecten y eviten infectar a otros y eviten que sus familias se infecten. ¿Qué mecanismos tenemos para eso? Tenemos el principal, el uso del cubrebocas. Este es el principal, a saber, si todas las personas se pusieran un cubrebocas cuando salen de casa, todo el tiempo que salen de casa, todo el tiempo, podríamos disminuir hasta el 60% los contagios, con que el 90% de la población lo hiciera. Esto es muy importante, el lavado de manos, el guardar distancia, el evitar aglomeraciones, sitios muy concurridos, sobre todo, como ya dije, sitios cerrados con poca ventilación. Entonces, retornando a la pregunta inicial, es porque hay gente que lo niega, o sea, bueno, las autoridades lo niegan por razones distintas a la población, que por ignorancia sigue cosas que no son, o sea, hay como un, una corriente así entre la población también de gente que cree mucho en las supersticiones, en lo que lee, de cadenas de información falsa, que se distribuye por los chats de whatsapp o en las redes sociales o qué sé yo, y la gente le crea esta información, no sé exactamente, o de qué consiste una persona que puede creer en esta información falsa y por qué otras personas son inmunes a ella, ¿no? O sea, pero la gente que lo cree, pues lo cree fervientemente, ¿no? Y es muy complicado convencer a estas personas, como por ejemplo los terraplanistas, ¿no? O sea, trata usted de discutir con un terraplanista que no va a llegar a ninguna parte, ¿no? O sea, alguien con un anti-vaxxer, con la gente, este tipo de fanatismos basados en la ignorancia y en las teorías de conspiración. Es decir, Lori, es decir que a pesar de toda la evidencia, a pesar de la ciencia, a pesar de las pruebas, hay quienes niegan realidades, hay quienes niegan lo que se puede ver y palpar, digámoslo así. Sí, claro, o sea, la tierra no es plana desde luego, ni sabemos esto desde siglos atrás, ¿no? Y hay gente que lo asegura que lo es, ¿no? Entonces, todas las evidencias son científicas. Ahora, pues sí, es muy complicado, nada más esa gente, pues bueno, difunden ignorancia, difunden conceptos y lo máximo que nos puede pasar es darnos un poquito de coraje, pero, o frustración, ¿no? O sea, que la gente haga ese tipo de cosas, pero, de repente, si hay información, pues es muy dañina. Yo estuve viendo, por ejemplo, en redes sociales las personas que fervientemente creen que ponerse un cubrebocas les va a causar un daño, o sea, que activamente el gobierno quiere, y no sé por qué dicen el gobierno, porque aquí, pues ni nuestro presidente, ni el secretario de Salud, ni el subsecretario jamás se ponen un cubrebocas, ¿no? Pero dice, por ejemplo, cuando el gobernador de su estado vuelve obligatorio el uso de cubrebocas entre la población, medidas que, desde luego, aplaudo de pie, ya era hora que empezaran los gobernadores a hacer eso, lástima, que se tuvieron que tardar casi seis meses en tomar una medida que pudo haber salvado decenas de miles de vidas, ¿no? De haberse instituido desde el mes de febrero o marzo, pero bueno, nunca es tarde, ya lo están haciendo varios gobernadores y me da muchísimo gusto que así sea. Pero yo veo, por ejemplo, los comentarios que hacen algunas personas, es que lo que quiere ese gobierno es que nos empecemos todos a morir porque el cubrebocas intoxica, estamos respirando lo nocivo de nuestra, estamos como reciclando el veneno de nuestra respiración o algo así, una cantidad de comentarios así, de verdad. Cosas ridículas, Lori, ¿no? Ridículo, me da, me rompe el corazón y me hace sentir, pero trato de no escuchar mucho de esas cosas porque realmente uno pues tendría que entrar en un estado de decir pues me doy por vencido, ¿no? Este, este mundo no, simplemente no jala, ¿no? O sea, y me rehúso a hacer eso, yo más bien quiero luchar porque las cosas sean mejor, porque la gente salve vidas, porque sea un, un mundo basado en las evidencias, en la ciencia, en la inteligencia de las personas y que podamos llevar esto de mejor manera. Entonces, esto pues es falso, evidentemente, o sea, imagínense ustedes nada más, o sea, los cirujanos, simplemente ahorita en tiempo de COVID, si alguien entra a una terapia intensiva de COVID, de ponerse el equipo de protección personal, los médicos tienen un cubrebocas quirúrgico, vamos a decir como este, ¿no? Este es un cubrebocas quirúrgico, ¿no? Este, se ponen un cubrebocas quirúrgico, ¿no? Encima, se ponen una mascarilla N95, ¿no? Se ponen su N95, encima del quirúrgico. Y luego encima traen un gorro, luego encima se ponen una careta y se ponen unos gogles y se ponen y así andan ocho o diez horas seguidas, seguidas. Imagínense nada más que si se fueran a intoxicar o a morir o a caer en hipoxia severa por el cubrebocas, pues todos esos doctores ya se hubieran muerto, ¿me explico? La gente no, el cubrebocas, o sea, esto, hay que recordar que el oxígeno es un átomo, un átomo, que en dimensiones, si ustedes hablan de un átomo, esta es la dimensión, vamos a ponerlo para que todo el mundo entienda. Este es el tamaño del oxígeno, de un átomo de oxígeno, ¿ok? Este es el tamaño de un virus, ¿ok? Este sería el tamaño de una bacteria y esta habitación completa es el tamaño de una de nuestras células. Entonces, pues claro, esto que es un virus, por aquí no pasa, ajá, pero esto que es un átomo de oxígeno y uno de CO2 que sería tantísimo más grande, esto sí pasa, ajá. Entonces, el oxígeno entra a través de una mascarilla y el CO2 sale a través de una mascarilla, ¿ok? Pero el tamaño de la partícula, pues si lo comparan con un virus, pues el virus no, una bacteria mucho menos, ¿no? Entonces, es un absurdo que la gente crea semejante cosa, ¿no? O que, por ejemplo, al hacer ejercicio, no me lo puedo poner porque me voy a desmayar, no, no, si la gente no se desmaya, póngase su cubrebocas, al menos que esté en un lugar en donde no pueda nunca toparse con otro ser humano, ¿no? O sea, si no hay otras personas, pues, y está usted al aire libre, pues muy bien. Oye, Lori, de toparse con alguien, lleve un cubrebocas para ser precavido. Lori, nos tenemos que despedir, mira, yo aquí tengo este, este que tiene dibujito y todo, tengo este que has mencionado también, mira. Sí. Tengo este y tengo este. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál sería mejor que utilizará yo? Bueno, cualquiera de los tres son buenos. Cada cubrebocas tiene diferentes niveles de protección. Cada cubrebocas tiene un nivel distinto de protección y sirve para diferentes cosas. Ahora, este que es, digamos, una mascarilla N95, voy a ejemplificar. Este se pone así, aquí detrás de los... tiene, tiene un alambrito aquí para el puente de la nariz. Ahora, si se fijan, esto está sellado en todo el perímetro de mi rosa. ¿Sí? Queda perfectamente sellado. Las fibras de estos cubrebocas también son, los poros son muy cerrados. Esto, esto protege tanto de la entrada como de la salida. No de oxígeno ni de CO2, claro. Digo de patógenos, de microorganismos patógenos. Esto tiene un nivel altísimo de protección. Es lo que usan, se conocen como mascarillas de alto rendimiento y esto es lo que usan muchos médicos en, eh, que atienden pacientes con COVID. Había mucha escasez de estos. Si llega a existir nuevamente escasez, la recomendación es, no compre la sociedad, la gente normal de estos. Déjenselos al personal médico. Ahorita ya parece que no hay esa escasez, entonces, si pueden conseguirlos es muy bueno tenerlos. Ok, esto protege, pues, es el nivel más alto de protección. Estos son cubrebocas quirúrgicos, ¿sí? Que tienen un plizado, estos son tricapa, todos son triple capa. Y entonces, vamos a poner esto igual, se pone, se pone, ahora, hay que expandirlo, así, se expande, para que llegue por debajo, por debajo de la barbilla, por debajo del mentón, y aquí en el puente de la nariz, nuevamente, tiene un alambrito para que lo ajustemos al puente de la nariz. Lo ponemos bien, si vemos que nos queda muy flojo, les voy a dar un truco, denle una vuelta aquí, ¿sí? Y lo hacen un poquito más ajustadito, si es que eso se necesita, es una manera de hacerlo más ajustado, ¿sí? Y ahí lo tengo, me pongo mis lentes arriba, si pongo los lentes arriba, ¿sí? No se me empañan, si se les empañan, usen tantito jabón, jabón de manos, una barra de jabón, le ponen jabón por los dos lados, y luego le pasan a sus lentes el trapito hasta que se le quite el jabón, ¿sí? y con eso esa lente ya no se les empaña, ese es un truquito, ¿eh? Un truquito aquí, entre los que usamos cubrebocas mucho rato durante los días, bueno, es así. Aquí yo no tengo uno de tela, pero ahí están y tú si tienes uno. Los cubrebocas de tela son muy útiles también y no les hagan el fuchi, esto tiene menos protección que el N95, este, tiene muy buena protección hacia afuera, si yo estoy infectado, tiene muy buena protección hacia afuera, menor protección hacia recibir que un N95, pero finalmente es un cubrebocas de muy alta, este, con muy alta protección también. Entonces, los cubrebocas de tela tienen otro tipo de ventajas, ahora, hay que decir algo, estos son desechables, no se pueden lavar ni reusar, estos más o menos de 6, 8, un N95 puede usarse, digamos, hasta 10 o 12 horas continuos, no pasa nada, ok, pero al cabo de ese tiempo hay que quitárselo y tirarlo a la basura, ya no sirve, ok, estos, que son las mascarillas quirúrgicas, más o menos tienen una dosis como de unas 8 horas, 8 horas pueden usar estos, ya no, si se moja, si se moja, ya no sirve, si se moja, necesita ponerse otro, ok, ahora, los de tela como ese, tienen sus ventajas, muchas ventajas, una, los pueden hacer a su medida, que les queden perfectamente, si lo quieren más grande para protegerles todavía más, que quede muy por debajo de los ojos, muy por abajo, padrísimo, lo pueden hacer, estos tienen algunas instrucciones que sí, deben ser de algodón, es importante, la tela de algodón, y que no sea una sola capa, se hacen de dos o tres capas de algodón, dos o tres capas de algodón, que queden bien, o sea, que no quede flojo así el cubrebocas, sino que sí quede bien amoldadito, ajustense bien los hilos aquí detrás de las orejas, que quede bien, y tienen un cubrebocas muy bueno, muchos de esos de tela, si son de algodón, bicapa o tricapa de algodón, sí, adentro, vamos a decir que si este fuera, en la parte de adentro suelen tener cocida una bolsita, una como bolsita así, en donde en esa bolsita yo puedo introducir por dentro un filtro N95, no la mascarilla, se venden unos filtros que son rectangulares así, se pueden introducir dentro de la mascarilla de tela, y entonces usted puede tener un cubrebocas de tela con todas las ventajas del cubrebocas de tela que es, es lavable, es reutilizable, lo puede hacer justamente a su medida, es más económico, no contamina, porque no está cada día tirando dos o tres de estos, ¿verdad? Este, todas esas ventajas y lo puede fabricar a su gusto, es decir, pues si esta ya es una prenda que vamos a estar usando diario, pues ¿por qué no? O sea, ¿qué le conviene con su atuendo, con su personalidad, los colores que a usted le gusten más que este yo, ¿no? O que tenga como el mío, Lori, aquí una lengüita. es que si va con tu personalidad, eso es maravilloso, ¿no? Digo, la gente también, o sea, no hay que hacerle tanto escuchi al cubrebocas, hay que ver esto que está pasando con positividad y decir en lugar qué feo que no podemos ir a los bares, ay qué feo que no vamos al cine, hay que feo que... No, fíjense, ¿sabe qué es más feo? Más feo es acabar en un ventilador, en terapia intensiva, ahogándose y muriéndose ahí solo. Más feo es perder un familiar, un amigo, un vecino, una persona querida, eso es feo. Lo demás, esto va a pasar en un momentáneo, eventualmente vamos a volver a reunirnos, a abrazarnos, a besarnos, vamos a volver a ir al cine y al teatro y las cosas, esas cosas que disfrutamos van a volver a ocurrir y quizá algún día volvamos a estar en la calle sin cubrebocas, ok, va a pasar, ahorita no, ahorita tenemos que hacerlo y mejor, en lugar de estar tan negativo, pues sean inventivos con sus cubrebocas, si les preocupa el nivel de protección, en esas bolsitas que les digo, muchos de tela que se fabrican, se le puede meter una mascarilla quirúrgica adentro, entonces ya le da la protección de la mascarilla quirúrgica con los beneficios del de tela, este, en cuanto a la moda, en cuanto a la comodidad, porque son pues suavecitos de algodón, en su cara, que se ajusten, qué sé yo, y que sean lavables y reutilizables y todo esto, o unos filtros en el 95, entonces esos de tela se vuelven muy, muy seguros también, entonces este, y si de plano no hay nada, como dijimos, pues amarres un paleacate, claro, no es lo mejor, este, no, la protección no es amplia, pero es mejor, que no traer, es mejor que no traer nada, así es, oye, mi querida Lori, quiero agradecerte, como siempre, que hayas apogado luz a este tema, de vida o muerte, a este tema tan importante, gracias Lori, Anne Jiménez, doctora en ciencias médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología de la UNAM, gracias Lori, como siempre, no Tony, nada que agradecer, al contrario, un placer, un placer, estoy para hacer eso, y usted lo sabe, ni arriba, ni abajo, Tony Aguirre, en medio, del medio, use cubrebocas, ya vio usted, siempre, yo me voy a poner el de lengüita, hasta la próxima.